La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres todopoderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible y por siempre te alabaré La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres todopoderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible y por siempre te alabaré Eres todopoderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte e invencible y por siempre te alabaré Te necesito ya bendito salvador Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor Te necesito Cristo si te necesito Con corazón contrito acudo a ti Te necesito ya tú no me dejarás Yo siempre venceré si tú conmigo estás Te necesito Cristo si te necesito Te necesito con corazón contrito acudo a ti Te necesito ya tu santa voluntad Y tus promesas en ti Y tus promesas en mí en mí en mí en mi cumplen en verdad Te necesito Cristo si te necesito Con corazón contrito acudo a ti Te necesito ya, Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Dice de la siguiente manera, Juan 16, 22 al 24, también vosotros, dice lo que dice Cristo, y estabas consciente de la situación en la que ellos estaban viviendo, ahora tenéis, ¿qué cosa? Todo, eso dice, tristeza. Pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día, no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os logrará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea impidido. Vamos a hablar. Señor, gracias por la oportunidad que nos dabas de meditar en esta promesa tan grande y fiel hacia nosotros. Señor, es verdad que en muchas necesidades, y tú nos pides, nos invitas a que vengamos a ti y las pongamos en el nombre de Jesucristo. Como dice Cristo, quizás en la tristeza, necesidad en la vida y corazones de nuestros hermanos, y ponernos, Señor, en esta esperanza tan grande que nos das, por decir, pedid y se los dará, y también nos dices que vuestro tristeza se convertirá en gozo y nadie nos la podrá quitar. Venimos a pedir eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el nombre de Jesús, hermanos y amigos? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer, versículo 24, Cristo nos invita a ver los resultados de la oración. ¿Me sorprendieron? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el que vamos a meditar el día de hoy. Y vamos a tomar esta enseñanza de Cristo, particularmente en su vida, de la oración y el ayuno. Los cristianos, aquellos que hemos creído que Cristo es el Mesías, que su vida y su enseñanza nos vino a mostrar el camino de Dios, el pensamiento, el propósito y el plan para tu vida, o sea, es tan valiosa tu vida que le costó la vida de Cristo, la sangre de Dios, la sangre de la mano en la cruz. Y dice este pasaje, hermanos, que Dios sabe que muchas veces tienes tristeza. ¿No dijo Jesucristo? Pero también lo metió y dijo que quiere hablar contigo y ofrecerte un gozo. Y un gozo que nadie te podrá quitar. ¿Puedes imaginar que eso? Creo que no todos han experimentado esa clase de gozo que ellos quieren ofrecer. Espero que noten, ¿verdad?, que esta declaración fiel, Cristo nos muestra que a través de la oración podemos obtener gozo en la vida. Al ver que Dios responde a nuestras oraciones cuando lo hacemos de la manera correcta en el nombre del Señor Jesucristo. No hay en otra porción de la Escritura de la vida de Cristo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que nos haya dicho, pina en todo lo que queréis y se los daré. Y Cristo lo afirmó, lo declaró y nos invitó a hacerlo. ¿Qué le pondrías ahorita en las manos de Dios? ¿Qué le has puesto durante el pasado semana, mes, quizás año? ¿Cuál es la situación que tiene tu mente, tu vida cautiva? Quizás en tristeza, ansiedad, en desesperación. Cristo conoce nuestros pensamientos y sabe cuál es tu condición. Aquí Cristo se le presenta a sus discípulos y les dice, ah, que bien, ¿verdad?, manchón, tocarlos sobre ahí, que están contentos, que todo va. Ahora sí, como se dice, aquí entra el popa. Cristo les dice, no toquéis tristeza. Y les quiero dar gozo. Y nadie se le va a quitar. Y se van a sorprender de tal manera que no van a tener qué decir. ¿Se fijó en eso? No van a decir nada. No van a sorprender, sino simplemente se van a sorprender. Mientras Cristo estuvo en esta tierra, llevando a cabo el plan para salvar nuestras almas de un justo juicio de Dios, por nuestros pecados, su vida estaba sumergida en estos dos elementos claves para el gozo, la esperanza y la satisfacción. Si tú en este momento no estás satisfecho, creo entonces, y te lo digo por experiencia personal, no estamos valorando estos dos elementos. No hay oración y quizás no hay en nuestras vidas de la manera correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo nos viene a invitar, no a evitar los problemas. ¿Sí que otra vez o no? Cristo nos dijo en Juan 16, ese mismo pasaje, vea el versículo 33, que dice, en el mundo tendréis paz. ¿Eso dice? No tendréis problemas. ¿Eso dice? Dice, yo quiero que tengan paz en medio de la aflicción, porque yo he vencido el mundo. ¿Sí que dijo? Amén. ¿Y cuáles son entonces, antes de decir eso, nos da las herramientas para evitar caer en la aflicción, en la ansiedad? ¿En qué voy a hacer? Y mira, mi compañero, mi esposo, mira esto y cómo hacen estas trazas, y les va bien en teoría. Entonces, todo esto, hermanos, nos damos cuenta nosotros que Cristo conoce lo que existe en el mundo. Las cosas que te van a traer quizás tristeza a tus hijos, a verlos quizás sufrir, la pérdida de trabajo, alguna traición, algún problema, ya sea en el hogar, con tus familiares, en el trabajo. Con tuyo, no podemos continuar en un mundo, si no tenemos las herramientas. Y Cristo las ofreció. Y nos da un resultado tan excelente, que si nosotros comprendiéramos lo que esto significa, las utilizaríamos siempre. ¿No dijo eso Cristo en Lucas 18.1? Y ahorita lo vamos a leer con más detalle. Dice Lucas 18.1 También les refirió Jesús, una parábola sobre la necesidad, y subraya esa palabra, de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces Cristo no estuvo rodeado de personas que estaban ahí por conveniencia? No, pues nos da comida, no, pues nos da esto, no, pues nos prepara eso, no, pues promete, ¿verdad? Mucha gente creía que él iba a ser, ¿verdad?, el dictador, el nuevo rey de Israel, lo cual no es, escúchame bien, lo es, nada más si fuera no se cumple toda la profecía. Sino que en aquel tiempo ellos lo veían como aquel legislador, el niño político, que iba a traer libertad del problema romano sobre Judea, Israel. Y al no ver eso, ¿verdad?, al ver a Cristo así de esta manera, él decía, desde aquí soy, ¿verdad?, hasta los mismos hijos de, perdón, los discípulos, querían una posición excelente. Y cuando Cristo, hermanos, se da cuenta del problema que existe en la vida de sus discípulos, de la gente que conocía y se acercaba a Él, Él les dice, hay una necesidad en el ser humano que nada más la puede satisfacer. El dinero no te va a traer esa necesidad, no va a cubrir esa necesidad, tampoco te va a cubrir la fama, tampoco tu belleza, tampoco tu presencia, tu intelecto, tu dinero, nada de esto cubrirá una necesidad que Cristo ve en el ser humano. ¿Sabes cuál fue esa? Orar. Orar siempre. O a mí me sorprende, hermanos, mucho, porque agrega algo muy importante para el ser humano. Personalmente, cuando no salen las cosas inmediatamente o cuando pente, si yo hago abre, lo debes seguir C. Y cuando no soy así, hermanos, ¿qué sucede inmediatamente? Ponemoslo con el size. Bueno, le pasa usted, no, no, gente, esto, no, esto, miraría yo, y ya hice esto por mi familia y mi cónd gen. Y el trabajo y, mira, y todo sin igual o peor. Y ahí pensamos, no vale la pena ¿Para qué esfuerzo? Si todo surge de la misma manera Y Cristo nos anima y dice No solamente tiene necesidad de hablar Sino también no desmayar Entonces, cuando tú ves en el mundo Que esto sucede Esto sucede gravemente Tú ves a la gente que tiene dinero Tiene fama y se va de aquí, ¿verdad? Y tiene una casa allá en Mónaco, tiene otro en París Tiene otro acá, y esos son felices ¿Verdad? Si realmente date cuenta Dice la Escritura Que ellos, si no tienen a Cristo Si no llenan esta necesidad De orar, no desmayar Confiando en Dios, se van a colapsar Se van a colapsar Hermanos y amigos, se los digo con todo mi corazón Todos necesitamos aprender El día de hoy, y durante todo este mes Que existe una necesidad Que nada más la va a cumplir Con la más satisfacción Solo La oración Así que vale la pena poner atención A lo que Dios tiene que decirnos Respecto a la oración Porque Cristo le dijo a sus discípulos A todos los seguidores Escúchenme bien Hay una necesidad en el celular Y esa necesidad es estar en comunicación con Dios Y si tú dejas de conectarte con Dios Le vas a colapsar Eso es lo que está diciendo Cristo Si tú quieres hacer las cosas a tu manera Pues que yo te voy a tratar de cambiar a mis hijos A mi cómputo 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 Todos hemos pasado por ahí Hermanos y amigos Todos No es importante hermanos De negarlo Lo importante es Que no aceptemos Que no lo hemos hecho Y que nos queremos mal La Biblia está en una de sus letras Y te vas a dar cuenta De esa persona Que dice El 37 ¿Por qué prosperan los malos? Aparentemente Y la escritura nos dice hermanos Que Cristo Antes de terminar el escritura De empezar a los dos puntos Nada más hay dos puntos De este puesto Le dice a sus discípulos ¿Se acuerdan cuando mucha gente oraba? Iba con Cristo Pero no, no recibieron sanidad No recibieron lo que querían Se desanimaron Y muchos de ellos se fueron ¿Se acuerdan? Y Cristo les preguntó A sus discípulos ¿Qué les dijo? Vosotros también ¿Se van? ¿Qué les dijo Pedro? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Por qué vamos a dejar la oración? ¿Por qué? ¿Por el dinero? ¿Por tu ansiedad? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir al ateísmo? ¿Al satanismo? ¿Te vas a ir con los mormones? ¿Te vas a ir con...? ¿A quién vas a acudir? Si no tienes Nada Ni nadie más Que pueda Satisfacer La necesidad De orar Siempre Y Dice Cristo No desmayar Entonces Vamos a ir con los mormones Sigue hablando Sigue hablando Por tu familia Por tus hijos Y aunque aparentemente No está pasando nada Dice Cristo Cuando tú pidas en mi nombre Y no desmayas en pedirlo Yo te voy a dar un gozo ¿Qué vas a ir con los mormones? En estas dos herramientas vitales En la vida del ser humano En primer lugar Ustedes se preguntarán ¿Y para qué sirven Estas dos herramientas? Ah bueno Al leer este pasaje Cuando yo me preguntaba Que si creía En las enseñanzas de Jesucristo Yo me preguntaba a mí mismo Oye ¿Tú crees más? ¿Tú lo predicas? ¿Tú lo lees? ¿Tú oras? Pero la pregunta es La verdad ¿Crees tú En las enseñanzas De Jesucristo? ¿En su vida? Entonces Si usted me dice Que sí La respuesta Que usted y yo Debemos de hacer Al creer En respuesta Al creer La pregunta Digo perdón Sería Si creemos En sus enseñanzas Creo entonces Que necesitamos Orar Velar Y no darle Por vencido En la vida Del cristiano La oración Y el velar Y no darle Por vencido No es una opción No es una opción Hermanos Para el cristiano Porque si usted Cree en las enseñanzas De Cristo No es una opción Orar No es una opción Velar No es una opción No desmayar En la oración Es una necesidad ¿Qué es una necesidad? Hermanos Y le voy a poner Un ejemplo Tenemos necesidades básicas Todos sabemos ¿Verdad? Primarias Secundarias Una de las necesidades O dos ¿Verdad? Más grandes O al menos Tres Las principales Es comer Beber Y dormir ¿Estamos de acuerdo? Todos comemos algo Todos bebemos algo Y todos Dormimos ¿Verdad? A lo mejor Un pepate ¿Verdad? Un pochocito Usted sabe ¿Verdad? Sin embargo Hermanos La pregunta es ¿No todos Satisfacemos La necesidad De citar? ¿Sí? Quizás usted y yo Comamos ¿Verdad? Hay un fricolito Con papas Un huevito Con chilaquiles Hay un rival Con papas Todos Satisfacemos La misma necesidad ¿O no? Pero no lo hacemos De la misma manera Y eso es lo que Cristo nos quiere enseñar ¿Cómo satisfacer De la manera correcta ¿Qué cosa vamos a hacer? La necesidad Entonces no se trata Nada más De orar Como no se trata Nada más De comer ¿Verdad? Si usted Lo que sabe Todos estos Es verdad Todos los elementos Calómicos Y si usted Verifica Y no puedo comer Esto ¿Verdad? No es lo mismo Comerse una manzana Y comerse una pizza O si Estás satisfaciendo La necesidad ¿No? ¿De lo mismo? No Es lo mismo En la vida espiritual Hermanos Dios nos quiere Dar dirección Pero muchas veces Nosotros hablamos Ah Señor Mira Esta es mi petición ¿Qué te parece? ¿Verdad? Yo quiero una pizza Para cenar Es un ejemplo ¿Verdad? Yo quiero que mi negocio Hizo esto Y dijeron Y les de Hola Hizo esto Y eso Aquí Dios dice ¿Quieres mi voluntad? ¿O quieres hacer Lo que tú quieras? Es necesario ¿Verdad? Pero en primer lugar Cuando vamos A través de la oración Y al ayuno No se trata De hacer Mi voluntad Sino que voy a pedir Dirección Desde cero No desde Mi mapa Si quiero Claro Es un ejemplo Miren Cuando nosotros Oramos Lo primero que hacemos Con exactitud Es Demostrar Obligar ¿Sabes tú Con exactitud Lo que ocurrirá El día y el mañana? Ya tienes en tu agenda Exactamente Ah, no sé Me voy a levantar A tal hora Voy a trabajar O voy a preparar Esto O voy a hacer Los quehacienes O tengo esta Visita médica Y tengo aquello ¿Sabes exactamente Lo que va a suceder El día y el mañana? No hay mucha gente Podrán decir Sí, yo tengo agendado El día Pero ¿Qué sucederá Durante cada una De esas agendas? O de esas cosas Que van a estar Tú Que vas a estar Tú Y tu familia Viviendo Las personas Que conocerás Tu trabajo Tus estudios Tu matrimonio ¿Conoces exactamente Lo que va a suceder Durante esta semana? ¿Qué problemas Vas a inventar? ¿Qué problemas Vas a resolver? Cuando tú Y yo Comenzamos a buscar Dirección A través de la oración Y el ayuno Lo primero Que estamos haciendo Es humillarnos Delante de Dios Cuando nosotros oramos Y ayudamos De la manera correcta Estamos pidiéndole a Dios Y venimos Delante de Él Señor Soy incapaz No he podido Cambiar Mi situación Mira mi carácter Mira mi familia Mi cónyuge Mi relación Mis hijos El trabajo Nada de eso Ha podido cambiar Necesito Por favor Que me des Dirección Después de la Unidad Nosotros Comenzamos A depender A dejar En las manos De Dios Señor Esto me ha quitado El gozo Me ha mantenido En ansiedad En tristeza En desesperación Mira este problema Mira esta situación Los criminales El abogado El juez Todo esto Señor Que se está viendo Al rededor de mi vida Estoy incapaz De llevarlo Me ha quitado El sueño Me ha quitado El ánimo Me ha quitado El gozo Y yo no quiero Vivir así Es importante Que nosotros Conozcamos En serio Conocer Y hacerlo Porque muchas veces Decimos Voy a orar Y terminas la oración Y estás peor O igual De ansioso Y estresado Que antes de hablar Si eso sucede Después de la oración Si vas Y te tome las uñas No tengo hambre Y eso Y sigues pensando En eso Dice la escritura Que no Hemos nosotros En el medio Entonces Utilizar la herramienta Correctamente En segundo lugar Nos fortalece En la angustia ¿Qué le tiene angustia? ¿El futuro? ¿El qué día? ¿Qué mantiene tu vida Ahorita? En la angustia Que te quita el sueño Que no sabes Cómo pagar las deudas ¿Qué decisiones tomar? En este caso Los jovencitos ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién voy a estudiar? Esto puede Traer ansiedad En la vida Humana O ves A tus amigos A tus amigas Y jiji Ya no va a casar Y mira Y ya ha estado Con este Y me ha gustado Con aquel Y Toda esta clase Muchas veces Que los jóvenes Se ven Desanimados Le sigue la pregunta ¿Tienes una capacidad De utilizar Estas temáticas Correctamente? Dice en Salmos 112 Versículos 7 y 8 Salmos 112 Versículos 7 y 8 Dice No tendrá Temor De malas Noticias Qué interesante Hermanos Que Cristo Dios Nos dice Que en la tierra En esta vida Vamos a tener A veces Malas noticias Tienes cáncer Estás entrando Oye Me siento bien ¿Verdad? Eso Pero los resultados No están Otra cosa Tiene la presión alta Tiene eso Tiene aquello Yo me sentí No guía Los resultados No están Otra cosa Esas malas noticias Quizás De la enfermedad De alguna pérdida De alguna traición Dice en la escritura Dios te quiere Preparar Estas herramientas De dirección Son una preparación Para tu vida Emocional Física Material Económica Pasa Te va a doler Claro Estos hijos Estaban tristes Dices Pero su corazón Está firme Confiado Confiado En sus riquezas Eso dice El sábado 5 Lo que se dice Su corazón Está firme Confiado En Jehová Asegurado Está su corazón No temerá Hasta que vean Sus enemigos Su deseo Que tremendo Este pasaje Donde nos anima A prepararnos Ante cualquier situación Que viene En tercer y último lugar De este punto De buscar dirección De herramientas De lavación Es de gozo Para con Dios ¿Quieres causarle Alegría A Dios? Vamos a ver Lo que dice Proverbios Capítulo 15 Versículo 8 Muchas gracias A gente que me ha preguntado Y yo mismo me he preguntado ¿Verdad? Obviamente La obediencia Es El número uno Ante los ojos De Dios Pero dice Proverbios 15 8 El sacrificio De los impíos La gente que no tiene a Dios Ah, pero eso sí ¿Verdad? Vaya ofrenda Aquí es el padrecito ¿Verdad? Dice estas tranchas Pero aquí están bien Aquí están bien Dice Dios Abomina eso Es abominación O no Esto va a poner Escuelas Esto va a poner Iglesias Es abominación Dice Dios Ah, pero Fíjate lo que dice Dios A Dios no le interesa A su parte No lo puedas dar ¿Quieres causarle En gozo a Dios? Dice Mas la oración De Los Rectos ¿Qué es hermanos? Su gozo No le interesa No lo puedo A la misma O 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 a la misma Sino Cuarto Con rectitud O a la misma ¿Quieres causarle De gozo a Dios? Bueno Obviamente El primero Es Vive rectitud ¿Qué se llama Esto hermanos? Obediencia Y después de eso En segundo Y último lugar La oración Y el ayuno Estas herramientas Nos brindan Nos ayudan A buscar Protección No solamente Dirección Sino también Protección Cuando el Señor Jesucristo Estaba siendo Preparado Por el Espíritu Santo Dice la Escritura Que comenzó A valorar La oración Y el ayuno Obviamente Él lo había hecho Pero cuando Empieza su ministerio Mateo Y Lucas 4 Los dos Están en el mismo Capítulo Mateo Lucas 4 Porque quiero leer Lucas 4 1 y 2 Para decir Lo tengo aquí ¿Sí? Dios Le brindó Protección Contra la tentación ¿Tú no te imaginas Cuántas Tentaciones Tenemos Diarias? Creo que Mientras de nosotros Hemos contado Si tú lo has hecho Ahí pasa Cada uno es diferente Cada uno es diferente ¿Verdad? No se trata De decir Ay Nada más Son 10 al día Ya llevo 5 Pero no me faltan 5 más No funciona así Pero Dios Hermanos A través de la oración Nos quiere animar Y brindar A través de estas Dos herramientas Protección Contra la tentación Jesucristo Dice Lucas 4 1 y 2 Quiero leer Lucas 4 1 y 2 Dice Jesús Llevo del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Por 40 días Y durante esos 40 días Dice la Escritura ¿Qué pasó hermanos? Y era Tentado Por el diablo No fue al final Porque si se da cuenta Ahí El atentado Fue Progresivo Si se vio O sea Durante ese periodo De los 40 días De oración Y ayuno Satanás Comenzó Atacar ¿Qué va a suceder Hermanos Cuando tú y yo Decidamos entender Que Dios quiere Vivir Que Satanás Y los demonios Valen La puerta Satanás Y los demonios No tientan A que tú Vengas a la puerta No lo más Me acuerdas Es bueno Sí Es bueno No tientan Que tú Desculies A que tú Vengas a la experiencia A Dios Pero sabes Cuando se trata De hacer que caigas Cuando comienzas A orar ¿Qué ha pasado Que vamos a orar? Bien Pensando ¿Por qué estoy pensando así? Ah Lo que me hizo mi esposo Lo que me hizo mi esposa Mis hijos Mira la situación Y te desvías Del enfoque De lo que estas herramientas Traen Es bueno pedir Por eso Claro ¿No? Interprete Para ahí comienzas ¿No? Que el cuento Trae Para el cuento No es así hermanos Estas herramientas Que Dios ofrece Tienen como Meta Prepararnos Protegernos Ante estos ataques Satanás Sí los muertos Sí tiemblan hermanos Cuando tú y yo ¿Sabes por qué? Porque esto Mueve La mano De Dios La oración De un hombre Y de una mujer recta Obediente Hacen que Dios Mueve su mano Y Dios Mueva su dedo Y de acuerdo Así va a ser Eso Y que Señor te pido por esto Y Dios muere todo Ante eso Sí Tiene ¿Sabes? ¿Cuál es el consejo Que Dios le dio? Perdón Que Satanás Por medio de Balán Le dio a Balak Cuando Balak Le pidió a Balán Que era un profeta Que le dijo Maldice Maldicen al pueblo Igual Dios Le dijo A Balán Tú no vas a poder Maldicen al pueblo Porque yo no soy De la gracia Y para que haya Maldicen hay que quitar Mi bendición Es imposible Pero Balán Le dijo a Balak Nadie puede Maldicen al pueblo De Israel Pero le dijo En el pueblo Es verísimo Haz que el pueblo De Dios Peque contra su Dios Hace a un lado Y ve Que Dios mismo Lo destruye Pero los demás Tienen miedo Cuando nosotros Poramos Por eso Vamos a tratar De hacer técnicos Hermanos Que no valorices La opción Para que Para que Todo sigue igual Sigue mejor Orar siempre Y No Desmayar Dice Mateo 26-41 Mateo Hermanos El tema de oración Es muy profundo Creo que Ahorita Como se dice Estamos en la punta Del iceberg Es muy muy profundo Dice Mateo 26-41 Velad Y orar Para que No entréis En tentación ¿Quién dijo Estas palabras? Jesucristo Él oirió Él dijo Jesús es verdad Que irónico Bueno no Verdad No lo puede pensar Porque dice Hoy en Cristo Mientras oraba Se va a tentarlo Si Pero cuanto más oraba Más vencía La tentación Y Él mismo dijo Porque la carne Es débil Más el Espíritu Está Dispuesto Todo se fortalece Y se dispone El Espíritu A través de La oración Ya en el tuyo También tenemos Relaciones Siempre Tendremos un ataque De noñar Los discípulos No fueron hermanos La excepción Quiero que veamos Marcos No lo voy a leer Pero Marcos 9 De 14 a 29 Nos presenta Una protección Tremenda Que la oración Y el ayuno Tiene Por meta O por propósito En Marcos 9 De 14 a 29 Se nos presenta A los discípulos De Cristo Tratando De sacar Espíritu demoniático De un joven De un muchacho Y el Padre Se lo había llevado A los discípulos Y los discípulos No pudieron Se fueron Y Cristo Se acerca A ellos Y todos Ya están A la madre De los discípulos Y Cristo Les dice La verdad A la generación Ingenierta Alta de guerra Se acuerda A nuestra Con nosotros Incomodó a Cristo La verdad Sí se formó Y los discípulos Dijeron Tus discípulos No pudieron Sacarlo O sea Los sacaron La acusación Se recaron Y Cristo Le hace una pregunta A su padre ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo Hace que pasa eso? ¿Qué les dijo El padre? ¿Se acuerdan? Desde que era Un Niño La oración A los Protege A nuestros Hijos Contra los Ataques La oración Y el ayuno Nos invita A Digo perdón Nos anima A proteger Y yo No sé Qué está pasando En la escuela En su mente En su corazón Dice el padre Que desde niño Estos demonios Chávez Enmarazos De verdad Estaba este niño Dice Estos demonios Lo tratan de Habitar al agua Para que se ahogue O al fuego Para quemarlo Así están Bajo ataje A nuestros hijos Quizás no procedimos Como estaba este niño Pero sí Bajo un ataque Dice la escritura Que este padre Le pregunta Y le responde Desde niño Todo esto es real hermanos Y el engaño satánico Está desde los judientes Y aunque se real Están nuestros ataques Cristo nos dio Las herramientas En Marcos 9 Y 9 Síguelo a leer Lo que dice Marcos 9 29 ¿Por qué hermanos? Porque sus discípulos Se quedaron Aprendidos Que ellos no pudieron hacer También pudieron antes En otras cosas Sanar Levantar Resucitar Marcos Etcétera Etcétera Sanar Pero dice Marcos 9 Versículo 29 Cuando Cristo Recibe la pregunta De sus discípulos Le dice ¿Por qué no pudimos Nosotros echarnos Fuera? Dice el 28 Y Cristo le respondió Este género ¿Qué significa Esto hermanos? Esta categoría En la vida Este ambiente espiritual De ataque demoníaco Contra tus hijos Contra tu familia Dice Con nada Hermanos Con nada ¿Qué significa hermanos? ¿Qué otra herramienta Hay para la protección De tus hijos En el ámbito espiritual? ¿Qué otra Protección? Nada Vamos siguiendo Hermanos El valor De estas Únicas herramientas En su género Para la protección Y dirección De ese humano Dice ¿Quieres tú Proteger a tus hijos? ¿Tu vida? Contra el pecado Contra los ataques No existe Nada Dice Cristo Y hermanos Cristo es el creador En el mundo Vino del cielo A mostrarnos Las herramientas Y cuando le preguntan Oye ¿Y por qué no pudimos? Porque este género No sale con nada Sino Ah Queda las herramientas ¿Con qué cosa? La oración ¿Se fijaron? No hay otras herramientas Más generosas En esta tierra Para vencer El ámbito Teorriaco No hay Si tú Oye Tus hijos Quizás Tengan un ataque Demoníaco Las únicas No es herramientas No es el psicólogo No es el psiquiatra Es oración Y Amén Bueno Muchas veces Las adicciones De verdad Se lo digo Por experiencia Necesitamos también La oración Y el ayuno Dice Dos cosas Más rápidamente Protección Ante la salud Dice Santiago 5 15 Ya vamos a terminar Santiago 5 Versículo 15 Esta Y la oración De fe Salvará Al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si le he cometido Pecados Le serán Perdonados Que tremendo ¿Qué otro Marín Cada vez No existo Que alguien Pueda Si Dios Quiere Ser salvo Y sano A mí me da Mucho la atención Aquí ¿Verdad? Que no dice Sanar Utiliza Primero la palabra Como Salvar ¿Dónde está La palabra Sanar Al levantarse Al tener O volver A formar Sus actividades Normales Pero lo primero Que Dios Quiere hacer Es perdonar El pecado Salvar El alma Y resaltar El cuerpo Ese es el orden Que Dios Nos ofrece Y dice Que la Oración De fe No dijo El ir al libro No dijo Que le das Mucho la línea Eso es Tu línea Y la oración De fe Y nos ayuda En cuanto a la ansiedad Dice Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Primera de Pedro 5 7 Primera de Pedro Versículo 5 7 Echando toda Nuestra ansiedad Sobre él Entonces La escritura No niega Que a veces Vas a tener Tristeza Ansiedad No niega ¿Se fijaron? Pero echa Toda Vuestra ansiedad Sobre él Porque él Tiene Cuidado De vosotros Santiago 5 13 Ah, debí Haber leído Hace el primero Ahora Estábamos de ahí Dice Santiago 5 13 Está alguno Entre vosotros Afligido Váyase Al parque ¿No se lo dice? Haga oración ¿Tienes esa reflexión? Hace oración Al parecer algo muy personal Cuando tú vienes a ver Si me dice Dios Señor Voy a ser honesto contigo Él ya lo sabe No tengo No tengo Nada Ni de leer En la Biblia Todo me cae Gordo Todo esto Y ser honesto Para Dios Pero aquí estoy Señor Porque quiero orar Y no quiero desmayar Y quiero Si puedes Ayunar Y decir Señor Ahorita solamente Quiero que me des Dirección y protección En todas las áreas En mi mente En mi espíritu En mi corazón Que no quiero En mi vida Que estés A mi giro Y Dios Comienza a ver en ti Que eres honesto Con Él Que eres responsable En que tomas Todo lo que está En tus manos Nada más Hasta el límite De tus manos Para orar Y ayunar ¿Cuál es el límite? Solamente Mira Decide Aquí está Con cargas Hechas sobre Él Por su necesidad Porque tiene cuidado De los ojos Hermanos Si me permiten Decir la verdad ¿Existen entonces Otras herramientas Más poderosas Para ser humano? Cristo lo enseñó Es una necesidad Y no hay nada más Con el mundo espiritual No hay nada más No lo digo Cristo No lo digo yo Más que lo digo Esta gente lo vamos a ver Sino con oración Con nada La oración Es la que uno Son disciplinas Que el cristiano Debe tomar en cuenta Para fortalecer Todas sus vidas Cambia corazones Cambia mentes Transforma personas Transforma y pone De cabeza A ejércitos Militares A enemigos A políticos Y lo único Que lo hace Hermanos Es La oración Por eso les digo Si Satanás Planea hacer ataques Contra ti Contra una nación Contra un individuo Una familia Y ahí está Vamos a hacer De aquí Y tú oras Dios Nos confunde Y la única herramienta Que existe No te apagia Y vamos a continuar Estudiando esto Vamos a seguir En el nombre de Ángel Espero que hayamos Aprendido un año Que hayamos disfrutado Y ahora A utilizar Estas dos herramientas Sumamente poderosas Y dice Cristo Si tú oras Estudiendo sangre Yo soy escudo Para contigo Con este propósito De escúrnos Recibí El ataque ¿Es lo que quieras decir? Si te haces De aquí Primero pasa Ahora si es como se dice Sobre mi cadáver Dice Dios ¿Verdad? En otras palabras ¿Verdad? Primero el ataque Se ve contra mí Y nada Ni nadie Te podrá Hacer frente ¿Cuáles son Las herramientas Hermanos Y la oración Padre Gracias Gracias Porque estas herramientas No solamente Son las más poderosas De todo el universo Sino que también Son gratuitas Pero Señor Quizás no lo hemos hecho De la manera correcta Porque tú quieres Que busquemos Señor La rectitud Porque la rectitud Te agrada Dice David En el libro De Crónicas 29 Del 11 al 17 Y queremos vivir En la rectitud Para que nuestras oraciones Te den gozo Y ese gozo También se transmita A nosotros Señor Quizás Allá tiene aquí Con tristeza Con ansiedad Con desalto Con falta De fuerza Y de fe Venimos delante De ti A poner Nuestras vidas Humidamente Decirte Por favor Señor Ayúdanos Enséñanos A utilizar Estas herramientas De la mejor manera Para vencer Cualquier tipo De ataque Ya sea Emocional Espiritual Físico Material Y o económico Porque solo Tu Señor Nos puedes ayudar Quizás Hay alguien Aquí Que necesite Hoy Que nos ve Por las redes Sociales Que se necesite Algo Mira Te voy a decir Algo Por favor Sigue Con mucho cuidado No Podrás Vivir En paz Ni con gozo Si no Comienzas A orar Y ayudar Tienes que No todos Puedan Arribar Igual A los Amigos Quizás Hay alguna Enfermedad La red Es algo Que nos En tus manos Que nos dé Sabiduría Para poder Compartir Como Eso Lo siento En elito Toma Estos dos elementos Y solo Cristo Porque Cristo Dijo Que en mi nombre Si tu no tienes A Cristo Como tu Señor Y Salvador No puedes Hablar En su nombre Solamente Los hijos De Dios Los que han Depositado Su fe en Cristo Así que te invito Hace dos mil años Alrededor Dos mil años Cristo De Dios Unido Para que Él Tomó Tu lugar O sea En tu nombre Tomó Tu vida Dios Su vida Por ti Y ahora Tú En el nombre De Cristo Vas a Dios Padre Solo Te puede Llevar Te invito A que Seguire En el nombre De Jesús Amén Que Dios Les bendiga A que De abundante Mundo Te adoro Tres Te systems Tecnico Mundo Tecnico Tres Tres Tecnico Tres Gracias.